Hola mis cuervos, les presento otro comunicado de periodista sin censura de Juan Bermúdez. Soy Marel Sosa, por si no me conocen, ayer compartí un primer comunicado que envió este portal. Algunos piensan que es lo más acertado al caso de Devania Escobar, otros dicen que es una telenovela, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay mucha confusión al caso. El día de hoy les muestro otro envío de periodista sin censura que presentó Productora 69 en su canal de espectáculos y con mucho respeto reproduzco y comparto para que entre todos los youtubers podamos seguir manteniendo viva esta horrenda noticia del fallecimiento de Devani. Y que no quede impune como todos los casos que hay en Monterrey de desapariciones. Lo único que les digo es, a manera muy personal, que esta versión del portal de periodistas sin censura suena más lógica que todas las historias que ha expuesto el fiscal de Monterrey. Escúchenla por favor. Este caso de Devani Escobar. Bueno, aquí la cuestión es de que cuando nosotros empezamos la investigación, primero porque cuando empezó a correr la noticia de que esa chica había desaparecido, y yo me di cuenta de que pocos medios informativos le estaban dando un seguimiento, sobre todo, y eran muy poquitos los medios, sobre todo los medios locales, allí en Monterrey los que le estaban dando seguimiento a esta situación. Entonces, el detonante fue cuando nosotros nos interesamos para darle seguimiento a esta investigación, fue cuando a mí en lo personal uno de los seguidores del portal me escribió precisamente y me pidió que si era posible publicar palabras textuales. Y me dijo, oye, es que dice, dice, ¿ustedes están enterados de casa o de Devani? Y yo le respondo que sí. Me dice, bueno, dice, ¿por qué no publican ustedes de que esta chica fue víctima de una secta de tratantes de violencia en la que está inmoiscuido el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez? Y también me dijeron, y una candidata o excandidata a la gubernatura de Veracruz, que incluso se llama Clara Luz Flores Rodríguez. Entonces, ahí me brincó porque dije, bueno, las dos se apellizan Rodríguez. Entonces, dije, algo anda mal por allí. Entonces, fue cuando empezamos a tomar cartas en el asunto y empezamos a, como se dice vulgarmente, a rascarle por ahí para que sacaran más, salieran más datos, ¿no? Entonces, de ahí se derivó toda la investigación que nosotros hicimos y, pues, a la fecha es lo que derivó en dos columnas que escribí. Este, ahí precisamente, por ejemplo, los dos asesinos, los que están señalados como asesinos, y esto realmente no lo están dando a conocer los medios, es el señor Gustavo, y lo son los hermanos Gustavo y Óscar Collazo Soto, que son los dueños, son los hermanos del dueño de la empresa de transportes Alcosa, la que está a un lado del motel, del motel Castillo. Es la empresa donde se ve en el video a Devani como asomarse y luego ya hay una parte de video que ya no existe. Exactamente. De hecho, ellos, para desviar la atención, al momento en que iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, este, pues, ellos, pues, entregaron videos, pero entregaron unos videos que realmente no sirvieron de mucho porque fueron los primeros que salieron a la luz pública, ¿no? O sea, donde se ve caminando Devani y demás y que, pues, y de repente se pierde. Eso fue lo que ellos entregaron. Entonces, de ahí, pues, la Fiscalía, pues, como que se confundió y empezaron a investigar más. Pero ellos, ellos realmente fueron los que están acusados de asesinato. De hecho, el WhatsApp, el WhatsApp que estaban comentando desde hace un momento, precisamente, ¿saben? Sí es, sí es verdadero. Ese, ese WhatsApp sí es verdadero y lo obtuvieron, precisamente, de un, de, este, ¿cómo se llama? De una de las amigas de, de Devani, de esta Ivona Alejandra. Entonces, Ivona es la que le estaba diciendo a la otra persona que ya estaba. Que ya estaba drogada. Devani, que no tardara. Exactamente. Sí, exactamente. Y, y este, y Yelieli, pues, estaba al lado de ella, me imagino. Pero estaban juntas en ese momento y le estaba mensajeando, precisamente, a este Gustavo Collazo Soto, que es el famoso jaguar, que, por cierto, allá, allá en, este, en, en Nuevo León me han comentado, bueno, sobre todo, ahí en Escobedo me han dicho que esta persona, pues, es, este, pues, simplemente que es un narcotraficante, ¿no? Que, que los, que los trailers que ellos utilizan en la empresa Alcosa, pues, transportan diversas cargas, ¿no? Pero que muchos de esos trailers están en doble fondo y en esos de doble fondo es donde transportan droga. Entonces, ellos son conocidos como narco-juniors, o sea, como los famosos narco-juniors y asesinos. De hecho, me comentan también que este hombre no es la primera vez que mata a chicas, que ya lleva algunas en su haber. Y, de hecho, utiliza la misma habitación, que es la 174, donde ocurrió todo. Ahí estaba esperando él, junto con su hermano Oscar, junto con su hermano Gustavo. Estaban esperando, este, estaban esperando a Devani. Los dos ya estaban ahí, el jaguar y su hermano. Ahí estaban ya esperando a la chica, nada más que la cuestión fue que cuando se ve ya en los videos de que, de que Devani, lo que presentaron apenas ayer en la noche, que, por cierto, el papá dice que son videos truqueados, este, y tiene razón, este, se ven la silueta de Devani corriendo y luego otra silueta así muy similar, como que se está escondiendo. Pero la realidad es que Devani entró por su propio pie al hotel y, este, y ahí fue donde ya la estaban esperando. Entró, ella llegó a la recepción y, al parecer, ya la conocían, porque, de hecho, este, le dijeron, ya están esperando. Ella entra a la habitación. Oye, Juan, entonces, según tu investigación, ¿qué, exactamente qué fue lo que pasó? Desde que llegan, o por Devani a su casa, las dos amigas, en realidad, ¿qué fue lo que pasó en toda esta historia? Mira, cuando Devani entra, ahí, ahí les va. Cuando Devani entra al hotel, este, después de todos los videos que ya se presentaron, de que fue al Oxxo y que luego pateó ahí a algunas personas afuera de la Quinta Diamante, que es propiedad, por cierto, del líder del cártel del noroeste, entonces, ese dato no lo han dicho. Y todos no, y todos han quedado callados en ese sentido. Por eso, las demás quintas se desligaron, se deslindaron del asunto. Pero bueno, ahora, entonces, cuando Devani entra al hotel, ya la están esperando, entra a la habitación 174, ahí, este, en la planta alta del hotel, la recibe el famoso jaguar, pero su hermano, su hermano estaba escondido, su hermano Oscar estaba escondido, y entonces, este, ella no se da cuenta, entra al hotel, le cierran la puerta, empieza a platicar, obviamente, y se da cuenta de que estaban dos personas ahí, no una, y le dijeron, oye, les dijo, no, o sea, es que a mí no me dijeron que yo tenía que hacer un servicio para dos personas al mismo tiempo. Como no quiso, y como ya iba con copas encima, pues entonces, obviamente, se le hizo fácil a ella tratar de salirse por la mala, y estos, como también ya iban ebrios, y aparte, ya llevaban droga encima, pues entonces, desafortunadamente, empezaron a forcejear con ella, la empezaron a tratar de violar, que no lo consiguieron, eso sí, no lo consiguieron, porque Devani se tuvo, se defendió, lo que sí la golpearon, la arañaron, la mordieron, le rasgaron la ropa, pero, precisamente por eso, uno de ellos, en la desesperación, la estaba sometiendo, pero la empieza a estrangular, pero como la chica seguía forcejeando, y seguía tratando de gritar, entonces, en ese momento, su hermano, me dicen que fue Oscar, no el jaguar, le dio un culatazo en dos ocasiones en el cráneo, y eso fue lo que le ocasionó la muerte instantánea. De hecho, a mí me habían comentado primero que era una pistola, pero no, era una escopeta de cañón corto con la que le dieron dos culatazos al mismo tiempo, entonces, por eso se le sumió esa parte del cráneo, y me dicen que se le salió de inmediato parte del cerebro. Entonces, esa fue la situación. Esto podría coincidir con la declaración que dio su papá, donde le dicen que cómo la había visto, cómo había visto el cadáver, y él decía que, además de golpeada, tenía los ojos saltones, que se le habían saltado los ojos y no sabía por qué el señor puede ser por este tipo de golpes que recibió, ¿no? Y el estrangulamiento, imagínate la desesperación Oye, Juan y en este caso y de acuerdo a tu investigación, que está muy completa, ¿a quién están protegiendo? Porque mira, nos brinca mucho que, por ejemplo, tú hayas llegado a todas estas conclusiones y hayas descubierto tantas cosas y las autoridades no de acuerdo a la investigación que tú tienes, ¿quiénes son los principales o a la gente que no quieren que rindan justicia, ¿no? Que salgan a dar la cara y que finalmente pues se les cobre y tengan que pagar como tiene que ser Bueno, lo que pasa es que ahí qué bueno que lo preguntas porque aquí lo único que se está viendo a toda luz es que están protegiendo precisamente a la esposa del gobernador, al mismo gobernador que ellos forman parte de una secta que se llama, y conjunto junto con esta señora Clara Luz que era la candidata Clara Luz Flores Rodríguez, que ellos forman parte de una secta que se llama Nexus, una secta que pues estaba liderada por Kate Rainier Rainieres y que fue preso, no sé si ustedes recuerdan ese caso, lo apresaron ahí en Puerto Vallarta en su mansión entonces él era el que este que lideraba esa secta y pues estaba Clara Luz involucrada con él muy involucrada en ese tiempo y creo que todavía porque la dejaron ahora como prefecta así le llaman en la secta y este y ella fue la que desde entonces se había encargado ya junto con la esposa del gobernador y eso digo, no lo digo yo obviamente sino lo dicen mis propias fuentes informativas que son policías de investigación que están asignados al caso y gente que está involucrada junto con este ahí en esta situación también entonces ellos me comentaron eso de que dicen bueno, es que aquí la señora es bien sabido también de que todavía se dedica junto con la esposa del gobernador a reclutar muchachas para que sirvieran como esclavas sexuales en las altas esferas políticas del norte del país entonces aquí la cuestión es de que estas dos niñas tanto Yelieli como esta Ivona Alejandra bueno, pues las que son las amigas o disqueamigas de Devani pues no tenían más de cuatro meses de haberse conocido porque ellas la conocieron por redes sociales por Facebook posteriormente ellas mismas ya la fueron enganchando hasta que la convencieron de que pues se prestara precisamente para para hacer ese tipo de actividad entonces posteriormente pues ellas ya la ellas 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 ya la empezaban a conectar en diversos eventos en quintas y en demás y en otros lugares en donde se hacían pues fiestas a donde acudían políticos empresarios y narco juniors y también narcos ostentados entonces pues en ese tipo de esfera se mueven desafortunadamente pues el whatsapp del que están ustedes mencionando es parte de ello porque en esa situación fue cuando precisamente en la fiesta en la quinta el diamante fue donde precisamente el jaguar y su hermano Oscar este pues contactaron a estas dos chicas que ya que ya las conocían porque Yelieli era este es este pues digamos que novia del jaguar o amante por decirlo o sea porque pues así se así se se dicen ellos ¿no? pero este pero de ahí fue donde donde las contactaron le dijeron entonces este pues le presentaron a Devani y pues ahí se suscitaron esas cosas de que ya después la la mandaron en el taxi y resulta de que pues no y el taxista que onda Juan el taxista porque el taxista como te dice pues yo no entendía nada yo no sabía nada yo nomás me dejaron a la muchacha y ya No pues el taxista mira en el el que bueno que toques eso porque el taxista y es algo que no han mencionado yo sí lo mencioné en mi columna el taxista de hecho este tiene relación desde hace mucho tiempo con tanto con Clara Luz como con la la señora Mariana ¿no? este o sea con la esposa del gobernador e incluso hay fotos en internet y de esas de esas fotos hicieron un collage y las empezaron a circular por redes sociales en donde precisamente estaba retratado el taxista con la con la con la esposa del gobernador y no precisamente en un acto político estaban en así en un convivio y en y se veían bastante animados o sea esa relación ya la trae ese disquetaxista no es más que el chofer de ellos que se encarga precisamente de llevar a las chicas que van a realizar algún servicio las lleva a las direcciones a donde a él le indican pero no es ni taxista de Uber ni de la famosa este Didi tampoco eso ya se comprobó incluso las mismas plataformas dijeron que no que no que no trabajó allí oye Juan y entonces ¿por qué no la lleva Juan ¿por qué no la lleva directamente al hotel y mejor la deja a unos metros del hotel ¿no? donde se supone que se bajó Devani y se quedó ahí en la calle porque ahí Devani le había primero déjame comentarte que primero cuando salen de la quinta y después este ya este pues salen unas personas después de que se pelea allá afuera y hace su relajo pues resulta de que después otras personas salen unos muchachos que se ven que también trabajan para ellos le dieron instrucción directamente al chofer que la llevara pero que la dejara sobre la carretera porque la estaban esperando estos dos cuates que no querían que se dieran cuenta de que uno o sea de que en el hotel no querían que se diera cuenta de que en esa habitación iba a entrar una tercera persona porque está prohibido ahí este pues hacer pues digamos que tribos ¿no? sino pues que entre por parejas nada más entonces ahí por eso la dejan sobre la carretera y por eso ella se va escondiendo pero ya cuando cuando ella ve que alguno de los empleados conocidos de la administración le dice ya sabes que ya te están esperando pero rapidito se subió al cuarto de hotel de hecho no hay ni registros de este de en hotel curiosamente déjenme comentarles que no hay ni siquiera un registro de huéspedes donde está Gustavo y Oscar que ellos se metieron de contrabando si pues ya los conocían pues no les pidieron registro y por eso y por ejemplo en el caso de papá aquí si si las autoridades ¿sabes cómo se puede resolver rápido esto? si las autoridades realmente van a esa habitación te lo juro que de inmediato van a encontrar más pistas a pesar de que ya habían limpiado las cosas ok oye Juan y por ejemplo en el caso del papá que él dice no sé si sabía o no sabía las actividades de si aquí estamos Juan en el caso del papá no sabemos si el señor sabía o no las actividades de su hija pero finalmente tú a qué le atribuyes que el señor se haya podido ir a dormir tranquilito que no tuviera el teléfono a la mano y al pendiente a pesar de que su hija no estaba en casa y hasta las 8 de la mañana 8 y media fue que el señor contestó y dijo ah caramba pues es cierto no ha llegado mi hija o sea no sé si él estaba enterado de esta situación o crees tú que no y qué fue lo que pasó ahí entonces con el señor no mira honestamente ni el señor ni la señora estaban enterados de las actividades que realizaba Devani o sea todo eso ella lo hacía de forma clandestina lo que sí me comentaron precisamente algunos de sus amigos también con los que tuvimos también contacto es de que pues desafortunadamente pues ella le le gustaba andar mucho del tingo en tango se sentía como joven con mucha libertad estábamos estaba como se dice vulgarmente en la edad de la punzada ¿no? entonces obviamente sus papás no sabían nada de eso la este bueno y tampoco son sus papás biológicos son adoptados son adoptivos ¿no? entonces los dos pues obviamente como que yo vi ahí cierto pues como que al señor como que ya no le importó tanto sí los dos los dos la mamá tampoco es su mamá ellos adoptaron a Devani cuando tenía cuatro meses de nacida ¿y a quién de dónde la adoptan de una casa hogar o alguien se las se las dio o sabes esta historia ¿cómo cómo empieza? sí bueno ahí la la adoptaron en una casa hogar de Monterrey no tengo el nombre de esa casa pero ahí fue adoptada y bueno pues ahí después se la se la llevaron a vivir a este a lo que es Escobedo Nuevo León y bueno después ya de ahí este pues ahí inició ya todo su niñez y su juventud ¿no? y este y bueno pues ahí la la situación está también de que pues a lo mejor igual y por eso no le tenían tanto cuidado no sé yo pero pues yo veía yo vi y varias este y sobre todo en los testimonios que pues realmente no no este no tenían así como que mucha autoridad sobre ella porque me dicen incluso que se salía a la hora que quería y este y de hecho si ustedes se dan cuenta en un video que sacaron cuando se sube a la a la este a la al taxi el el este el ella le dice cuando se sube la parte en el asiento del copiloto ella le dice a es que mis papás me saben ajá sí sí eso es lo que les 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 digo esa es la verdad de la que hablaba de eso es lo que les dijo y entonces quizás se sentía culpable pues sí porque obviamente no no este no les no les había dicho nada a sus padres sus padres no son así como que una situación muy acomodada que digamos entonces obviamente pues ella me imagino que buscaba también ganar su propio dinero porque sí se vestía muy bien y era muy guapa nosotros hemos concluido que parte de los de las ganancias que obtenía por su oficio desafortunadamente oye 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 Juan y ahora qué pasó ya según según su investigación todo ocurrió en esa habitación 174 de ese motel acaban con la vida de Devani y qué pasa entonces con el cuerpo porque estuvo desaparecido su cuerpo 13 días qué pasó con ese cuerpo ¿me podrías repetir la pregunta de favor se te cortó Juan te decía que ya nos contaste ya nos contaste que acabaron con su vida en la habitación esta 174 pero qué pasó después con ese cuerpo durante 13 días ¿dónde estuvo? sí ¿dónde estuvo? ¿qué hicieron con ella? ¿me escuchan? sí sí te escuchamos Juan ¿sí me escuchan? sí sí Juan ah bueno pues después cuando después cuando la sacaron del hotel estos dos señores a bordo de su carro ahí ellos de inmediato la metieron a la empresa Alcosa ellos obviamente tienen acceso la metieron por su estacionamiento y ahí la metieron en uno de esos contenedores que sirve para transportar perecederos que son a fin de cuentas como refrigeradores ahí la tuvieron y ya cuando el cuerpo pues estaba ya obviamente en descomposición y al no tener los tratamientos químicos necesarios para evitar una descomposición rápida solamente la sembraron en la cisterna ¿no? pero esto debió haber sido con la ayuda de la gente del motel ¿no? Sí y de hecho de hecho precisamente los dos dos de los empleados del motel fueron pues prácticamente obligados a ayudarlos a sacar el cadáver ¿no? este y envuelto en sábanas y se lo llevaron lo metieron a la cajuela del auto donde ellos entraron al motel y de ahí ya se lo llevaron directamente a la empresa o sea no les costó nada salir de ahí meterse de inmediato por el por el el área de estacionamiento y pues ahí fue donde llegaron este donde sacaron el cuerpo y lo metieron ahí al al contenedor ¿no? ahí lo tuvieron 13 días y ya cuando vieron que se estaba apestando mucho pues lo lo que hicieron fue meterlo ahí a la cisterna y ahí pero esa cisterna curiosamente el mismo día horas antes esa cisterna había sido revisada por las autoridades y no tenía más que una capa de lodo de más no más de 30 centímetros de espesor en el fondo y no había ningún cuerpo ni había manchas semáticas ni tampoco colores fétidos y ahí cuando metieron el cuerpo a a este a la a la cisterna pues casualmente ya estaba hasta llena con agua ¿no? y por eso no lo no la podían distinguir oye oye Juan y también entonces ahí se dio claramente pues que pues ahí todo fue más que sembrado claro oye Juan pero también de lo que se dijo en un principio fue que ese motel era del esposo de Clara de Clara Luz claro y tengo entendido que tampoco es así no exactamente no no es este no 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 es no solo no es el dueño el esposo de Clara Luz no los dueños son dos dos señores de origen español que se llama uno se llama José Fernández Pérez y el otro se llama José Barros Janeiro ellos este desde hace muchos años están aquí radicados ya en México y empezaron con una empresa de bienes raíces y posteriormente pues optaron por dedicarse a al negocio de los hoteles turísticos que todavía los tienen ya posteriormente empezaron con hoteles de paso y al al este motel este Nueva Castilla precisamente ese hotel era ese ese era un hotel turístico pero como no les empezó a ir muy bien en este negocio decidieron cambiarle de giro a hotel de paso a motel porque llegó un momento que ya no tenían según lo que me estaban comentando los señores ya no tenían dinero para pagarle a sus empleados ni para sostener el mantenimiento del inmueble y por qué y por qué no lo clausuraron Juan el motel una vez que encontraron el cuerpo le permitieron que se hiciera funcionando no no estuvo resguardado el lugar por qué fue eso no de hecho si está resguardado ya el hotel ya no está en funciones por el momento pero fue días después ¿no? ahorita de hecho está asegurado por la sí ya fue días después cuando ya lo lo clausuraron y lo clausuraron bueno lo resguardaron pero precisamente porque obviamente no había gente que entraba y salía y entonces no querían arriesgarse las mismas autoridades y los peritos a que cualquiera de esas personas estuviera involucrada en el asesinato y nada más estuvieran yendo a ver qué sacaban ¿no? entonces obviamente que lo tuvieron que hacer desde el principio pero como no como estaban más ocupados en sembrar una historia y en confundir a la gente pues obviamente no lo quisieron hacer entonces ahí fue cuando ya después les dijeron vamos a tener que clausurar el hotel ¿pero por qué? porque les quiero encargar ahora al muerto a los dueños del hotel a estas dos personas y ellos dicen es que nosotros no teníamos nada que ver aquí nosotros ni sabíamos entonces pues les quieren cargar el muerto y los quieren hacer cómplices de un asesinato los quieren relacionar con los hermanos Collazo Soto o sea con Gustavo y Oscar el jaguar y su hermano los quieren relacionar a ellos pero no tienen nada que ver o sea si es conocido si es muy conocido que tanto Oscar como Gustavo el jaguar y Oscar sobre todo Gustavo que es el jaguar que tiene mucha relación y se dedica a 20 mil cosas allá en Nuevo León y pues que utiliza también su empresa Alcosa para transportar sustancias prohibidas en trailers de doble fondo y eso es lo que no han investigado tampoco las autoridades y no lo van a hacer porque obviamente el gobernador y la esposa son amigos de ellos de ellos el dueño de esa empresa de hecho se llama Edén es uno de los hermanos de ellos es Edén Collazo Soto pero él pues obviamente pues también se está lavando las manos y dice que él no tuvo nada que ver y aunque de hecho pues sí no porque él no estuvo en ningún momento presente cuando sus hermanos cometieron esta barbaridad pero como son amigos obviamente de del gobernador y de la esposa no los quieren tocar por ahí por ahí tenemos una una imagen donde justamente aparece el gobernador Samuel García y dicen que es uno de los dueños de esta empresa Alcosa no sé si sea realmente a ver Omar si nos la puedes poner donde dice que supuestamente este señor dueño de esa empresa muy amigo y creo que incluso trabaja con Samuel García no sé si esto es real o solamente son amigos a ver mira ahí está dice Miguel Flores secretario particular de Samuel mano derecha de Samuel hijo del dueño de Autos Linkas de Quimontanas amigo de los dueños de Alcosa y yerno de Aldo Fazi o sea que es un amiguerío ahí tremendo ¿no? Sí pues es que todos están bien relacionados y de hecho pues entre todos ellos se conocen y obviamente pues utilizan precisamente a la empresa de Alcosa para hacer sus oye oye Juan insisto las autoridades ni la van a investigar ni la van a querer investigar a pesar de que pues pruebas como la que ustedes están mostrando en este momento pues no van a querer aceptarlas obviamente pero la cuestión es allí oye Juan y y y y esos videos por ejemplo en los que todos habíamos visto la foto de 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 Devani en la carretera y todos veíamos una falda volándole con el aire ¿no? esa foto y ahora que salen los videos resulta que en algunos se ve en realidad una falda pantalón dicen que en realidad era un pantalón esto ¿por qué cambió también tan de repente? porque ya dejó de ser una falda a convertirse en un pantalón pero ¿qué traía? ¿pantalón? sí sí adelante Juan sí es que no les escuché este nada más que de los videos y de la falda que te digo que en algunos en la foto que vimos originalmente pues era una falda y ahora resulta que en los videos en algunos se ve como un pantalón o o era falda ahora pantalón ¿qué traía Devani? traía pantalones traía una falda ahí ya puesta porque originalmente esa foto esa fotografía es de uno de los tantos servicios que iba a presentar ahí en el hotel o sea no esa fotografía no era actual de hecho ah no fue la si te das cuenta si se dan cuenta ustedes y en los videos ni siquiera trae la misma blusa no trae la misma ropa pues yo la verdad es que como ni alcanzo a ver bien pues yo nada más veo los movimientos esa es la realidad no sé si se dieron cuenta de eso o sea y ahí ahí también ahí también este algo que que no han mencionado mucho es cuando encontraron los objetos personales de Devani en las en las cisternas en el área de cisternas lo que encontraron en la bolsa sí estuvo estuvo tremendo ¿no? porque ahí se vio que le sembraron este droga digo yo no me atrevo a asegurar que ella la traía pero pues dado que estas personas eran las que venían pues intoxicadas de alcohol y con droga pues yo no dudo ni tantito que al momento de que habían cometido el crimen agarraron y le sembraron ahí en su en su en su bolso a esta a esta niña ¿no? porque traía su maquillaje y casualmente encontraron droga cuando obviamente sabían perfectamente que ya después ya no se le iba a poder hacer la prueba toxicológica por el tiempo que ya había pasado este y sobre todo por porque ya este sus órganos ya no tenían sangre o sea ya aunque lo hubieran hecho incluso en el cabello ya no hubiera salido un resultado factible ya hubiera salido muy muy confuso todo porque ya estaba muy contaminado entonces entonces y eso fue lo que me solamente un perito ok entonces en conclusión Juan todo esto lamentablemente todo lo que hemos visto todo ha sido armado para tratar de limpiar y proteger a quienes tienen que proteger esa es la realidad así es y de hecho si ustedes mismos también se se percataron pues hasta el mismo papá de Devani pues ya también es víctima de amenazas de muerte casualmente las amenazas son constantes y a través de su teléfono le mandan le llaman le llaman y le llaman pero de número desconocido entonces por lo general ese tipo de personas que están en ese tipo de grupos o de narcotráfico pues se dedican a cuando cuando hacen ese tipo de cosas pues marcan de números desconocidos para que no no fueran no sean detectados es decir está pasando el señor entonces ya los están obligando a ellos a bajar la guardia para que acepten que finalmente la muerte de Devani no fue un asesinato no fue un feminicidio sino que fue un accidente eso es lo que le están tratando de obligar al señor y a la señora nunca más de la señora de la señora de la señora de la señora Gracias por ver el video